Vinimos a Zona Sur, al Eduardo Gallardón, porque en noviembre se viene un gran torneo. Pero para eso estoy con Ceni, que te va a contar de qué se trata. ¿Cómo estás Ceni? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Acá estamos en el Estadio Eduardo Gallardón de los Andes, donde el 21 y 22 de noviembre se va a jugar en el Poli Deportivo el Campeonato de Potrero y la semifinal, y la final acá en el Estadio Primera de los Andes. Así que los esperamos. Cupo limitado. ¿Querés anotarte? Te dejamos los teléfonos de contacto. Comunicate con Lalo, Keiko, Michael o Ceni. 21 y 22 de noviembre, Festival de Potrero de Zona Sur. Quedan pocos cupos. Anotate.